Soy de la orilla graja, el agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valderio, es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Llevo el color de rima en su mismo voz, en mi canto sirvo, el agua panza y su suave lanza en el corazón. Pero a veces oscura, aturdulenta en la sierra hondura, y se hace río en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espinetes, déjanos tus dones. No piense que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, y está aclarando y vamos pescando para vivir. ¡Gracias! 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 Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta, y en el reposo vertiginoso del Espinel. Sueño que alzó la proa y subo a la luna la canoa, y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada, esperándome. Quedando pensando en ella, mientras voy padeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Miren los Espineles, déjanos los dones. No piense que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno lo piensa más que en morir. Agua del río viejo, que va de pronto a este canto lejos, que está cargando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, que va de pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. ¡Aplausos! ¡Bravo! Bueno, muchas gracias muchachos. Vamos a hacer, ahora voy a pedir a mi amigo Fernando Marietta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!